en la segunda parte bueno como les decía vamos a hacer esa masa de estructura cremosa como dice en el apunte de elaboración simple la unidad 6 nada bueno antes que nada para decirle vamos a utilizar en este caso harina leudante ven que hay varias marcas yo la verdad que uso esta la pureza para este tipo de recetas la pureza esta que dice ultra refinada leudante por supuesto porque es una harina mucho más fina queda más suave queda mucho más elevada las masas igual nada si no tienen utilicen cualquier otra marca que está perfecto salen bien yo he probado con todas está bárbaro pero esta sale mejor es un poco más cara la harina pero bueno nada y si no harina con polvo de hornear ahí si utilizan el 3% si quieren no hay problema así como les decía es súper súper simple que tenemos que hacer muy simple miren recuerden igual está en la receta por supuesto pero miren recuerden ese 1 o 2 miren una taza ni siquiera miren ni siquiera lo estoy pesando vieron que pastelería y empanadería también es muy importante pesar pero como tengo en la misma medición hago todo es como de algún modo pesarlo así que miren bien fácil una taza harina una taza de harina perdón de azúcar si una azúcar que más dos tazas de harina o sea esa misma con esa misma taza por supuesto una de azúcar una azúcar una azúcar dos de harina me dejo un poquito de harina miren un chiquitín ahí ven porque se acuerdan que les dije que le iba a hacer de chocolate no entonces qué pasa el chocolate hace el efecto como en el caso del budín inglés qué pasa se va al fondo toda la preparación si no la pasan por ahí así que el chocolate que está ahí le pongo harina y lo mezclo perfecto esto después igual entonces de vuelta que tenemos con un poquito la tacita que tenemos tenemos entonces una taza de azúcar dos de harina bien que más dos huevos igual que con la y entonces un azúcar dos de harina dos huevos bien perfecto que más con la misma taza siempre con la misma taza una cosa importante en este aceite voy a poner media taza aceite en este tipo de recetas como en la torta chiffon el medio graso es líquido en este caso es aceite no es digamos no es manteca no es margarina por lo tanto las tortas son mucho más húmedas así que tenganlo en cuenta porque nada muchas veces si uno lo quiere para para preparar un evento por supuesto se pueden frizar pero para preparar un evento o algo se conserva muy bien a temperatura ambiente 4 o 5 días sin problemas húmedas perfecto ya más días habría que poner algún antimo que ahí está explicado en los apuntes algún tipo de ácido por ejemplo gotitas de jugo de limón gotitas de vinagre en la masa unas 10 12 gotitas de vinagre no para para que quede así a la masa sino para que baje un poco el ph y evite ese desarrollo de hongos y perfecto pongo eso perfecto el aceite bien que más al siempre está bueno un poquito de sal porque la sal realza los sabores siempre en masas de pastelería no es para que quede salada sino simplemente recuerden que la sal es un este dilatador de las papilas gustativas por lo tanto que hace hace que el sabor se intensifique más y bueno tenemos eso bien fácil ahora simplemente un batidor pero no hace falta emulsionar mucho simplemente que se mezcla van a ver que le va a faltar líquido ese líquido le voy a poner leche si la leche recuerda que tiene lactosa y que hace relaja el gluten el efecto de relajar el gluten lo que después va a hacer es que la masa quede mucho más suave acá esta receta es muy simple pueden agarrar pueden ponerle cualquier otro que puedo ponerle jugo de naranja puedo poner jugo de limón puedo ponerle lo que quiera más o menos es media taza igualmente depende un poco de la harina y el tamaño de los huevos pero ven que no pese nada simplemente lo estoy poniendo así hay todo frío no hay problema si recuerden es importante recuerden que cuando tienen polvo de hornear no usen líquidos calientes porque el polvo de hornear actúa creo que ya se os había mostrado actúa con el calor y la humedad entonces si el líquido por ejemplo en este caso la leche estuviese caliente el polvo de hornear ya estaría reaccionando y ya estaría gasificando la masa o sea estaría inflándose la masa y después que va a pasar en el horno no se va a inflar que es lo que queremos el hecho que se infla en el horno produce esa gasificación ven media taza ven, no produciría en el horno esa gasificación que justamente la que queremos para que la masa quede aireada como el efecto de un budín perfecto ahí está fíjense que simple nada más muy simple a esto le pueden poner pasas de uvo le pueden poner almendras cortadas le pueden poner lo que ustedes quieran en este caso le voy a poner chocolate bueno si fuera como exactamente como dice la receta acá iría ralladura de limón ralladura naranja ya lo deben saber pero recuerden siempre de la ralladura la parte naranja en el caso de naranja la parte amarilla en el caso del limón porque la parte donde están los aceites esenciales que cuando esos aceites entran en el horno se empiezan a liberar y empiezan a liberar todo el sabor mucho mejor que usar esencia de limón o esencia de naranja igualmente le voy a poner un poquito de esencia de vinila pero recuerden siempre no tanto el ácido el ácido después que pueden hacer con el jugo de limón el jugo de la naranja que puedo hacer con el ácido y después lo puedo puedo hacer un glacé ya vamos a hacer la c pero el glacé es un glacé para baño o sea azúcar impalpable y jugo de limón o jugo de naranja y simplemente con eso tienen ese glacé que se lo ponen por arriba entonces van a tener un por ejemplo un budín de limón con gusto a limón porque el sabor se le está aportando la ralladura y este y un glacé que le va a dar toda la acidez bien fíjense cómo quedó muy simple lo batiraba está en vivo lo batí nada no corte el vídeo nada así que nada un segundo no sé le di diez vueltas de batidor no hace falta batirlo mucho simplemente que quede como una crema si está más sólida no no sólida pero si está con más un poquito más estructura no levanta tanto si está así más blando levanta más que un poco más húmedo acá como les guste y acá nada saco el batidor bien bien fácil saco el batidor y le voy a poner el saborzante en este caso la chocolate recuerden que está así medio blanco porque tenía la harina para que no se vaya al fondo la cantidad que quieran por supuesto si le ponen mucho chocolate va a hacer más peso en la masa va a hacer que se baje un poquito más pero nada como quieran ustedes y luego mezclando no hace falta movimientos envolventes porque no hace falta porque acá no hay aire como se consigue el aire no se consigue por algo físico del batido de huevos con azúcar el aire se consigue de un leudante químico por lo tanto si yo esto lo mezclo mucho lo mezclo poco no sigue que homogéneo por el saborizante en sí pero no por el hecho de que la masa se vaya a bajar esto así todos los batidos pesados estos son batidos pesados o batidos de estructura cremosa pueden esperar no hace falta que vayan ya al horno no hay problema no es como un batido liviano que si uno no lo pondría en el horno inmediatamente se bajaría el batido no esto no hay problema puede esperar puede esperar una hora dos horas no hay problema después ponerlo al horno si cuando lo pongan al horno el horno precalentado está en mínimo unos 160 grados 170 lo único que hice con el molde fue ponerle un poquito de aceite y dejé que se seque un poquito y harina nada más bien simple y acá llevarlos como máximo tres cuartos de molde traten de no manchar mucho las paredes si se le manchan las paredes nada lo limpian pero para qué qué pasa si se manchan las paredes va a tener menos cantidad en la pared que en la base y entonces qué va a pasar se va a cocinar antes y cuando este budín empiece a subir por la gasificación propia del leudante qué va a pasar se va a secar primero donde está el bordecito y no le va no lo va a dejar subir parejo así que tengan en cuenta y se tratan de no manchar los bordes y los manchan de vuelta los limpian bien todo perfecto así que éste queda un budín no llega a ser marmolado ven porque hice el chocolate usé un chocolate de tipo siempre traté de usar ese tipo un chocolate de tipo cobertura se llama chocolate cobertura tiene como medio graso manteca de cacao si compran fíjense que diga manteca de cacao el baño de repostería tiene aceite vegetal hidrogenado venían antes ahora vienen inter esterificados pero básicamente son como materiales como una margarina por lo tanto el sabor de un chocolate baño es el sabor es muy inferior al chocolate cobertura el chocolate cobertura tiene mucho más sabor porque tiene manteca de cacao si así que traté de usar chocolate corto ya yo usé águila acá pero pueden usar hay fénix y hay montones de marcos pero digo águila un chocolate medio y qué rico amargo no qué más le voy a poner un poquito de azúcar esto a gusto le hace como una caramelización pero si no le gusta no le pongan no hay problema un poquito de azúcar fíjense que no me excedí de tres cuartos de hecho está un poquito más abajo de tres cuartos de molde no me excedí para que justamente esta masa no sé no se desborde yo total después voy a sacar acá así que no interesa si está justo tres cuartos pero sí que no esté al máximo porque si no se desborde bien qué voy a hacer ahora 165 grados fíjense que el molde está más o menos por la mitad más o menos la preparación esto lleva este tipo de molde de sabarín cocina desde afuera hacia adentro la cocción y desde adentro hacia afuera o sea se cocina más rápido que un molde si fuera un molde plano digamos básicamente o sea que es un poquito más rápida la cocción pero más o menos 25 30 minutos a unos 165 grados ya lo tengo precalentado del horno así que lo pongo lo voy a sacar en unos 35 minutos más o menos y bueno después simples lo pinchan con un palito si sale seco ya está puede ser que salga el palito salga con chocolate porque tiene chocolate o sea el chocolate nunca se va a secar pero si no van a notar que no hay restos de masa más así como como húmeda cuando ya está cocido no sea chocolate sí pero la masa no debería estar presente en ese palito así que bueno les pauso el videito y se lo saco ya cuando esté terminado bueno acá estábamos saqué del horno recién acá lo presenté ven que tiene la chispita de chocolate está caliente esto es el humito nada le propuse con chispita de chocolate también que es muy muy simple ven como se abre arriba por el efecto de acá por el efecto de la gasificación que produce el deudante químico y así que bueno nada practiquenlo es una receta bien simple se hace muy rápido por supuesto si lo hacen más bajo en un molde más chico se cocina más rápido así que pueden usarlo como base de cupcakes y igual no nada con cualquier sabor así que es bien bien práctico y es ven que es súper húmedo no sé si se llega a apreciar pero bueno al tener aceite ven como queda como mantecoso es súper húmedo así que recuerden bien fácil entonces 2 de harina leudante una de azúcar media de aceite dos huevos y más o menos media de leche o de otro líquido que es el que le da la humedad y el aceite bueno es el que le da la humedad y la untuosidad digamos de la masa así que nada no dejen de hacerlo y bueno nos vemos en la próxima